¡Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército! Personal de la Brigada Aerotransportada 4 y de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales se capacitaron en técnicas de plegado de paracaidistas automático, de reserva y de cargas, y en la preparación y configuración de cargas de acompañamiento, cargas externas y cargas aéreas pesadas con sistema de contenedores y plataformas. Además, realizaron un lanzamiento detrás de una plataforma configurada con un vehículo y efectos logísticos desde una aeronave Hércules C-130, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina. Oficiales y suboficiales recientemente incorporados al Regimiento de Infantería de Monte IV participaron del curso de adaptación al monte, en el que fueron instruidos en las técnicas y destrezas básicas del soldado montaraz. El personal participante adquirió las capacidades y competencias necesarias para vivir y moverse en el ambiente geográfico particular de monte. Entre ellas, se destacan actividades de ambientación y supervivencia, primeros auxilios, flora y fauna autóctona, técnicas de pasajes de obstáculos, técnicas anfibias y técnicas de navegación terrestre. Una cordada conformada por personal de oficiales, suboficiales y soldados voluntarios del Batallón de Ingenieros de Montaña VIII hizo cumbre en el Cerro Punta Negra, a 4.312 metros sobre el nivel del mar. Además, se llevó a cabo una marcha montada hasta el Refugio La Zábal, en los campos de instrucción de la Guarnición Ejército Campo Los Andes. En la Escuela Militar de Montes se llevó a cabo una capacitación y práctica para el personal de cuadros y tropas de la sección Sanidad. Las actividades incluyeron emergencias, traumatismos, aplicación de torniquetes tácticos, uso de desfibrilador, técnicas de RCP, transporte de heridos, telemedicina y evacuación sanitaria de emergencia. La programación también incluyó una capacitación específica respecto al uso de un centro de diagnóstico móvil como una herramienta para la ejecución de evacuaciones sanitarias de emergencia y complemento del funcionamiento normal de la sección Sanidad, equipo desarrollado por la empresa Exo Soluciones Tecnológicas. Personal de la Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601 y del Grupo de Artillería 7 se trasladaron a la localidad de Merlo para asistir a las personas afectadas por las intensas lluvias que se registraron en la zona. Allí brindaron apoyo a familias con viviendas inundadas, realizaron tareas de racionamiento, asistencia logística y desobstrucción de arterias y arroyos y efectuaron la limpieza gruesa de calles. El Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de Aeronave 601 recibió el décimo helicóptero Augusta Bell 206 B1, procedente de la fábrica argentina de aviones. Tras su arribo a Campo de Mayo, la aeronave fue inspeccionada y se comenzó con el mantenimiento de las turbinas Rolls-Royce 205. Luego se le realizará la pintura exterior para que finalmente sea integrada a las filas de la Agrupación de Aviación de Ejército 601. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.